Música En esta oportunidad estamos mostrando dos series pintadas en el 2020-2021 una de ellas es Simetría y Ornamentos que es un trabajo que son pinturas y cerámicas Simetría y Ornamentos es un homenaje que hago a los albañiles y escultores que ejecutaron las obras de arquitectura y que nosotros vemos las piezas terminadas y sabemos el nombre del arquitecto y no de quienes la ejecutaron así que a ellos va dirigida esta obra la otra obra se llama Zodíaco, que son acrílicos cada uno de los signos es una versión libre que me he tomado el atrevimiento de hacer mi versión sobre los signos de Zodíaco en que yo he representado el símbolo de cada uno de los signos y además su elemento estuvimos trabajando y bueno, en esta oportunidad lo hemos sacado al criterio del público va a estar un mes, así que van a tener oportunidad de verla cuando les quede cómodo Música 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 Música